¿Te gustaría pertenecer a una banda? ¿Miscicato? Sí, totalmente. Pero, ¿tocando un instrumento o cantando? Tocando un instrumento. ¿Tocás algo? Guitarra. ¿En serio? Cuatro. Tambor. ¡Qué grande! Igual ya me tiraste que no tenés ningún vicio, tenés como una onda así o angélica que me... Imaginélica. No, 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 no hay nada que ver. Es una broma, no es una... A ver, cuando una persona dice... No, un señalamiento. Es como un lugar común de broma, como cuando alguien dice no tengo ningún vicio y te dicen sos un Buda o sos evangélica. Bueno, es una broma. Pero hay algo de eso. ¿Conocés el tema Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris? Lo que pasa es que... Todo el juicio lo que he probado, más ninguno lo controla. Ah, bueno. Ah, sí. Está bien. Esa supuestamente es la mentalidad del adicto encima. Ah, me agrega. No, bueno. La cuestión es que toda esta gente que se me acerca y me habla y me dice cosas, en el mismo momento que me dice cosas, yo estoy militando, dándole cosas a gente que necesita cosas. Y me dice cosas, ropa, comida y demás. Y yo camino solo, hago la mía, ¿me entendés? Más allá de todos los lugares donde haya militado y demás, o sea, no es que me formé un respaldo con familiares míos, incluso con familiares míos yo estoy repeleado, he denunciado a familiares, he denunciado a excompañeros, he sido traicionado por excompañeros y demás. Vos tenés la onda así como... Vos tenés la onda así como... Toda esta gente chamulla. Eso es a lo que voy. Vos tenés la onda así como que yo tengo un tío que toca una banda. Allá, donde yo soy. Y ellos son todos así, tipo de tipo, ¿no? que son militantes, que están, que tienen canciones, por ejemplo, de protesta.